¿Dónde está? ¿O es el camello? No, está preparándola. Monte, son las aves. Bienvenida. En los halcones. A ver, Bonboncito, ¿dónde está? ¡Uy, en el jefe! ¡No! ¡Salte, salte, salte! A ver, salte. ¡Sigue, sigue! Bueno, buen día para todos. Bueno, estamos acá, usted sabe. ¿Y por qué habla así, Monte? ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así, tipo, por tenso? No, nada, nada, no sé, no sé. Quería decirle que estamos acá con el triunfo de la Argentina. Estuve hablando, estuve hablando, sí. Y bueno, estamos acá, los argentinos, como yo ya lo sabía antes del Mundial. ¡Ay, no puedo creer! Ya lo sabía antes del Mundial, chicos. ¿Cómo están en Uruguay ustedes? Cuénteme. Espectacular. Bárbaro, bafoneado, ¿qué vamos a hacer? Pero ya se fueron, ¿no? Hace un ratito. Pero que ahora usted es argentino, no entiendo, es porteño, ¿qué le pasa? No puedo creer que se haya ido a Uruguay, son unos grosos, viejo. Son unos grosos, Uruguay son unos grosos, viejo. Qué adulón, qué adulón. No sé, no, pero es lindo acá, acá está, bueno, este informe. ¿Y cómo se ven al final, Monte? ¿Lo va a ir a ver al estadio? Sí. Se gana caminando. Ah, caminando. Tenemos a Messi, chicos. Tenemos a Messi, nosotros, mejor jugador de la historia. Se salta la nata, ¿eh? Sí, me saltan todos los personajes en uno. Acá les cuento que en Catar, bueno, no tienen obelisco, pobre. ¿Ah, no? Tienen de todo, pero obelisco, ¿no? Ustedes tienen obelisco, ¿no? Sí. Sí, uno más chiquito que el de ustedes, pero bueno. Es como un arbolito de navidad. Más humilde. No me acuerdo que lo vi, sí, pensé que era una baliza de tránsito. No, ¿cómo una baliza? Sí, no, claro. Qué tremendo. Bueno, pero tenemos plaza. Oh, la plaza de ustedes son lindas, viejo. Además, son bien calentitas. No, bien calentitas las plazas. Tenés que entrar con un neopreno para entrar. Porque se cae de frío, viejo, en serio. Y las aguas vivas y todo eso que hay, viejo. Está cienobacteria este verano, aprontense. Ahí cienobacteria, no. Igual yo no voy para allá. Estoy haciendo acá... ¡Lauta, ya voy, Lauta! ¡Lauta! ¡Lauta, ya voy, Barbie! Ah, pero es amigo. No voy con los chicos. Estoy haciendo una nota color para un programa no me acuerdo. ¡Qué informal! ¿Cómo ha cambiado, Dante? Es increíble. No lo recuerdo bien. 24 horas es lo que puede lograr. ¿El Aralda lo modificó? Tranquilo, Lauta. Es un programa que sale en la provincia nuestra. ¿Cómo es? Que está el lado nuestro. Uruguay. La provincia... ¿Cómo? ¿Cómo me decía? Provincia Coaxil con Uruguay, me dice. No sé ni qué es Coaxil. Pero cuando se dice el director, ¿qué voy a decir? Ahora, ¿qué va a pasar si el domingo salen campeones, no? No, tranquilo. ¿Cómo es el festejo? ¿Cómo va a ser? No, yo por ahí. Porque están acostumbrados. Ah. Sí, ya sería el tercer. Hasta te aburren. Bueno, nada. Yo festejo tranquilo, con la pava, el mate. ¿Tienen alguna cabala? Pues son muy cabaleros. Sí, son cabaleros. Somos cabaleros. Pero yo no... Yo voy al estadio tranquilo, así como vengo. Y la yerba uruguaya esa, pega lindo, viejo. Yo estoy con esa, todo el día de la mañana, como no tengo para comer, acá me tomo ese mate, se me va el hambre. ¿Vos sabés que quedo un poco como... Medio que me quedo alterado con la yerba uruguaya. Quedo como lugano, con los ojos así. Bueno, señoras y señores, sí, estoy un poco convenetrado con lo de Argentina, creo que va a ser el campeón del mundo, evidentemente. ¿Usted es de los uruguayos que quiere que Argentina salga campeón? No, yo por ahí... Porque vio que está como el uruguayo que no quiere por nada... Y es envidioso el uruguayo, al ser de una provincia chiquita. ¡Oh! Es que se pone envidioso. Pero usted vuelve la semana que viene, ¿eh? Ojo. Yo no sé. ¿Dónde se queda? A ver, que no sé, me está gustando. Nada más estoy consiguiendo cada vez más sponsors. ¿En serio? Ay, qué bueno. No te voy a apoyar nuevo. Las siguientes empresas comerciales. Acá en... A ver. A ver. Que estaba en Qatar. Bueno. Me apoyan Fiambrería, Yatolás, Alamín, Pizzería, Musera, Las Rías, Fainá. Bien. Y ahora también tenemos empanada de camellos en pizzería. Fábricas... Bueno, tengo fábrica de escoba, la paja del ojo ajeno. ¿Cómo? Es un uruguayo que puso acá. Observa para nerviosos, achicato y un sopapo ahí. Y... Whiskería Tufí, Meme. ¿Cómo? No. Whiskería Tufí, Meme. Nombrando a Coco Echagüe dos por uno. Dos wiki le dan. Recién me crucé con Jocas en tu firma, Meme. Justo. Ahora, lo que yo no entiendo, en serio. Mándan a Jocas, ¿no? A hacer la nota del Mundial y no habla de fútbol. Está en una feria. No puede ser eso. No, pero habla de fútbol todo el día. Está bien. La razón los va mandando de a uno. Bueno, pero el Mundial es todo... No es solo el fútbol, el Mundial es todo lo que se genera en torno también al partido. Hay gente que va al Mundial, va a pasear y a conocer el país. Y no va al partido, no importa el fútbol. Ah, bueno. Está de todo. Es que el público del Mundial no se parece a nada. Obvio. Porque aparte hay un montón de gente que vive en el extranjero. O sea, no sé, argentinos está lleno. Uruguayos, incluso los uruguayos que estaban alentando a Uruguay. Un montón que viven por todas partes del mundo y aprovechan. Y bueno, estaban cerca, van a Qatar y a veces tienen entrada para los partidos y a veces no. Igual. Y hacen turismo y de raza. Intentado de cultural. Nadia, Nadia, ¿en qué hotel estabas tú? ¿Allá? Estaba en un hotel que no recuerdo el nombre, pero en un hotel muy lindo, porque... ¿Cuántas estrellas, querida? Y ponele que unas tres estrellas, cuatro estrellas, no sé. Cuatro estrellas. Un apartamento muy lindo, muy bien. ¿Vos cuántas estrellas tenés? ¿Vos qué la matas? Bueno, pero él no tiene la llegada que usted tiene. Yo soy una simple trabajadora, señor. No, la mataste a la chica, la primera vez que va y la mandaste a... No, ¿qué? La mandaste a una pensión, querido. Es una pensión. Dicen tres estrellas, cuatro para no quedar tan... Ay, Monte, ¿qué dices? Está lujo. No me lo hubiera mandado con baño privado. No, ojo, tenía baño en suites. ¡Opa! ¡Opa! Ven ahí. Para, tenía quichinete, que Monte es muy de la quichinete. Pero yo quichinete. Sí, tenía, pero la verdad que no estábamos nunca, no la usábamos. Ah, yo si no tiene quichinete... No te voy. Pero, Monte, nosotros veíamos algunas imágenes de su habitación y algún... No, pero eso fue uno de los días. Cinco estrellas. Sí, usted no estaba al siete estrellas. Y uno de los días estuvo en Terreja, así que... Claro, todavía estuvo preso. Usted es uno de esos turistas que lo que menos hizo es ver los partidos. Estuvo en todos lados en los partidos. Hasta en Cana estuvo. Está, no nos mientas más. Capaz que en el patio de la cárcel ahí jugaban al fútbol. Chicos, chicos. ¿Qué? Ah, usted fue a controlar. Usted no fue, a ver. Fue a ser un negocio. Nada, que no sabía qué decir. Bueno, vamos a la Argentina. Ahí a un paso de ser campeón del mundo. A un paso. Vamos. Va la final. Le robaron a Croacia ahí con el primer penal. Hubo Roiño. No diga eso, pero igual juegan bien. Ganaron bien. Te afalan con el VAR ahora. Te afalan con el VAR. VAR, el protagonista, ¿no? El VAR, el VAR. 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 No hay vuelta. Vos ves ahí, te están mostrando que no es penal. Y cobra el penal, va y lo dice. ¿Cobra penal? Tenés la chance de verlo. Yo no fui a... No lo llamaron, ¿no? Del VAR no lo llamaban. Pero en el partido de Uruguay, solo con mirar, le decía, ah, no fue penal. Ah, mita querida, vamos arriba, pónganse las peras, vamos. Son todos iguales. Bueno, el gobierno las peras de decisión, viste lo que pasó con H, la muchacha esta, que la llamó Maciel, le dijo antes, le dijo, oh, mirá que tremendo delincuente este de Marcet. Es un narco pesado. Sería una vergüenza que se... Que le dieran el pasaporte. Que le dieran el pasaporte. ¿Y qué pasó? Esta muchacha fue al parlamento y no dijo eso. Dijo, yo no lo conocía de ningún lado, Marcet. ¿Cómo no? Si te lo avisó en el mensaje el muchacho acá. Lo dice acá, nena, por favor. Y dicen que no hay ilegalidad. Con esa, viste, que te tapan todo. No hay ilegalidad. Pero la ética también cuenta, amigo. Escúcheme. Además dicen que la H no suena, viste. Me parece que en este caso va a sonar. Hoy hay una reunión dentro, además del Partido Colorado, que están bastante... Que están evaluando. Porque además yo te he hecho una cosa. Si a vos te dicen que es un narco, que es un coso, dicen, no, pero le teníamos que dar obligado el pasaporte. No. Se la trancas por acá, por allá, a ver cómo es la mano. Pero vos... Esto, por ejemplo, si le pasara al coco, ponele, se lo llevan enseguida. No, al coco no, porque el coco está a incendiar todo el futuro. Por ahí zafado. Claro, por ahí capaz que zafo. Pero le pasa a un ser humano normal. ¿Eh? Agua. No, no, no. Tengo un pedregullo nomás. Me trae un kilo pedregullo. Un dilequillo. Un dilequillo. Si acá vuela mucha arena, ¿sabes? Claro, las tormentas de arena, claro. Yo, cuando aspiro, emulsiono. Ah, 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 y monte, emulsiono. ¿Qué dice? Qué asco. Te emulsionás y... Ah, tata, tata, no explique, no explique, no explique. No, tata, no, no. Cuando respirás... No, no, hay problema. Sí, sí, lo entendimos. Sí, sí, sí. Un director de escuela fue imputado por, ¿saben por qué? ¿Por qué? Por romperle la figurita del mundial a sus alumnos. No, qué maldad. Esos son los valores de antes. No, mamón, no. ¿Qué? Vas a ir a la escuela a jugar a la figurita, nene, vení. No, eso es mucha maldad, no. Eso, y después salen derechos los niños. No como ahora que salen todos torcidos. Mirá, mirá para acá, mirá para acá. Cualquier cosa. Bueno, en Artigas fue imputado por un delito de violencia privada tras romperle más de 300 figuritas. No. De catar a sus alumnos. El hombre deberá reponer todos los cromos que rompió y pedir disculpas en el acto de fin de curso. Y sí, está bien. ¿Usted sabe lo que es para un niño una figurita? Claro. Vendésela, Montes, vendésela. Acá tengo agotadas, tengo agotadas. Tengo la de Messi, tengo Francescoli, tengo... Francescoli. Ya todas las que tengo acá, ya. No están en ningún lado, te hacés rico, Montes, y las vendés. ¿La qué? ¿Estas? Claro, no hay más, son todas agotadas. ¿Por eso? La tengo en la posta acá. ¡Lapta! No querés figurita de... ¡Lapta! Bueno, el acto de fin de... Imaginate el discurso del acto de fin de año. ¿Y cómo será? Queridos padres, alumnos, autoridades, mientras... Interantes de la Comisión Fomento, FIFA, mientras van ingresando a nuestros pabellones patrios y cantamos el himno nacional. Quiero pedir disculpas por ese álbum de figurita que le rompí al niño. Es que me dio envidia, porque además tenía todo y a mí faltaba Messi. No. Y así, yo qué sé, no sé. Muy raro, ¿no? Que ese co... Yo no puedo creer. ¿Los caramelos mentolados, ¿les gustan a ustedes, chicos? ¿Eh? Cata, ¿te gustan mentolados? Sí, me gustan. Sí, aporteñado. Caramelos mentolados en el sexo. Ah, ¿cómo? ¿Perdón? Tips, tips. Para aumentar el placer. ¡No! Dame ese mentonito, dame ese mentonito. Ay, no, no. ¿Te acuerdas la vieja que decía mentonito? El sexólogo peruano. Cristian Martínez. Pa, Cristian, vos. ¿La verdad, Cristian? A mí me salvó el Cristian. Recomendó en una nota del Diario de la República de Perú los cambios de temperatura generados por comestibles para la práctica del sexo oral. ¿Entienden? Si quien utiliza la boca, por ejemplo, es que amplificó, tiene un caramelo, generará... Claro. Bueno, no pongas, no, un guiso recién salido, no. Porque ahí te es como... Ay, vos. Siempre es tibio para abajo, de tipo. Bueno, un caramelo, ejemplificó, tiene un caramelo, generará en la parte genital de su partener una sensación de frescura que aumenta el placer. Bueno, es un buen tip. ¿Está bueno o no? Es como lo del hielo, no sé si ustedes han escuchado lo del hielo. ¿Qué es lo del hielo? Que contó Mónica Farro acá una vez, en el primer día. Ay, está hablando hace mil años, Monta. Acá dice, contó acá. Claro. 500 mil años. Le quedó, le quedó. No, en serio, era... ¿Qué pasa? Dame el hielo. No, no. ¿Qué pasa? Sería así, sería así. Haga una demostración. No. Por favor, pero se le va a congelar la lengua, Monta. Tenés cuidado. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Qué pasa? Cuando vos haces así, ah, crea un placer. ¿Entendés lo que te digo? Ajá. Yo lo, lo... ¿Cómo? Pero, Monta, usted tiene un plan de utilidades a la hora de... Usted lo probó, usted lo probó ya, que le lo dice certificado. Totalmente. Ah. ¿Le dio buen resultado? Este, yo lo he probado. Creo que se tiene una hojita al lado de la cama y me va buscando. Sí, no. Lo que pasa es que... Ya va planificado. Yo tengo el freezer al lado de la cama. ¿Eh? Tengo el freezer. Un día hace una cosa, otro día otra. Tengo todo el cordero para fin de año. Tengo todo ahí. Abobado. ¿Qué dices? Y las bolsas de hielo, varias bolsas de hielo. Ah, varias. Uso barra. Ay, explíquelo el hielo que no entendí. A ver. No, pero no es explicarlo. Hay que sentirlo. No. Hay que probarlo. No, el cambio de temperatura, como bien dice el doctor. Ajá. Hay geles para eso. Algo, claro, pero eso le da un... Pero no siempre los cambios de temperatura son buenos, Monti. Son buenos, son buenos. Sí, no, no. Pero es lindo, es lindo, es lindo. Pruebe, señora, en su casa. Pruebe, señora, en su casa. Bueno, habrá que probar. Exacto. Yo lo hice, pero hay que tener cuidado porque hay, por ejemplo, yo me puse mentos. Sí. Me tomé un trago de Coca-Cola. Ay, qué horrible. Parecía una lavarropa. Lo único que salí del cuarto todo fue un marido porque... Sabés lo que era. Después aproveché y me afeité y todo. Y bueno, capaz que la burbuja también está buena. También está buena, no sé. Pero nos pegamos un julepe, un amorecente y todo ya. Ojo con los candes. Ojo con los candes que son pegajotes. Ay, no. No los sacás ni con sopletes después. Ay, no. Los avalas son duros a veces. Este, bueno. Eso lo tendría que aprender quién, hijos. ¿Quién, Monter? Los que suben los de Calamelo, Lelón. Ah, claro. Ah, es un buen escenario. Otro canal de venta. Es un speech. Claro. Claro. Mejora el aliento de la instalar para despejar las vías respiratorias y fortalecen la calentura. No. Entrega. Monter, ¿qué dices? Bueno, señoras y señores, qué alegría seguir acá de viaje. La verdad, no extraño nada. No extraño ni nadie. Ay, nada. ¿A Cuca también? ¿A quién? ¿A Cuca no la extraño? No, a Monter. Sí. Mirá, que amante. Sí, tengo la foto en la habitación. Tengo la foto en la habitación de Cuca. ¿Eh? Como mucho. Y la tengo grabada. Como mucho. La tengo grabada. Es como un montón. Para no extrañar. Me hice juicio. Muchísimo. Me hice, Monte, me parece que iba otra vez para que le trabaje. Todas esas cosas, ella me cuida. Señoras y señores, muy buenos días para todos. ¡Chao, Monte! Felice fiesta si no nos vemos. ¿Qué dice fiesta? No. No, hasta mañana. Falta un rato. Ah, mañana tengo que trabajar también. Francia Marruecos. Mañana nos trae otro finalista. Me están explotando. Me están explotando. Por el sueldo que me pagan, me tienen acá. Lleguen cinco días. No, Monte, no sé qué. No es plata. No es plata. No es fruta, no es fruta, Monte. Bueno, gentiles.